María Teresa, ¿tú te acuerdas cuando él se fue de maletilla? Pues sí, pero no estaba nadie en mi casa, ni mi padre, ni nadie. Pero claro, si te dice que se va a Madrid, a mí como en aquel tiempo, como que él dice que se va, no sé qué, era de noche. Era de noche. No, muy tarde, no era muy tarde, porque no estaban mis padres, ni estaba mi hermano, todo yo, nada más. Tú estabas cuando él se fue. Sí. Y cuando tú lo viste de ahí se te dio pena. Sí. Es que yo, nosotros que hemos querido todos, todos. Yo, mi hermano, mi especial para mí. Yo lo he visto siempre, por eso te digo que tenía que triunfar con lo que fuera. No adoro a mi hermano. Siendo aficionado, se fue a pedir una oportunidad al maestro a Madrid, a la Plaza de Toro de Vista Alegre, donde la cola del aficionado daba la vuelta a la Plaza de Toro. Y ahí pues le dieron esa oportunidad y le vieron, le vieron algo especial a los de tantos cientos de chavales, pues le vieron algo a él especial que sí, evidentemente lo tenía dentro. Seguro que no te olvida el momento Palomo Linares y Paco Camino. ¿Cómo me voy a olvidar? Aquello fue tremendo. Hablo con Paco Camino y tal, por cierto, que acaba de estar aquí Sebastián Palomo Linares. Sí, ya lo he visto así, pero muy displicente. Ya sabes que Paco era un poco seco, un poco seco, ¿no? Y se arranca el tipo para hablar de Palomo Linares, que tenía en ese momento un éxito enorme, porque él había hecho una gira muy grande con Luis Miguel Domínguez. Y le digo, ¿qué le parece Palomo Linares? Un chico joven, pero caramba, es un... Es un muchacho. Llegó Sebastián y me dice a mí que yo, él iba por delante y yo iba detrás subiendo la escalera. Dice, Eduardo, ¿tú has oído lo que yo he oído? Digo, ¿qué has oído tú? Muchacho, no sé qué. Digo, sí, ha dicho. Hijo de la gran puta, se va a enterar este. Y salió para abajo corriendo y se me sentó allí y se le iban los colores y salió una muy gorda. Y entra allí, se le echa el cuello, muchacho yo, más de mil corridas. Yo soy un hombre que se ha visto por los pies. Y empezó así. Y le agarró, le zarandeó y el otro con... Y empezaron, empezaron, hasta que, bueno, yo aquello lo acabé como pude y llegó la Guardia Civil. Después de salir de la pantalla, continuaban, que se querían pegar. Y había varios miembros de la cuadrilla de ambos que entraban también a defender al patrón. Y ahí se empezó un lío de mil demonios, separándolos todos. Tenía mucho éxito con las mujeres, ¿no? Hombre, había de todo. A pesar de la vigilancia... ¿Cómo que la vigilancia? La vigilancia de los apoderados. ¿Ah, sí? ¿Vosotros erais los malos? Hombre, nosotros erais los malos de la película. Y se daba unos cuentos y le decía, eh... No, pero es que no, que te quemó, no era que sí. No me digas, o sea, que vosotros le espantabais... El cachondeo de salir de noche a hacer ejercicio. Y le decíamos, tú ahora te jodes y tal. Y luego, cuando seas rico a los 24 o 25 años, te vas donde te dé la gana. Pero ahora esto es sacrificio. Ahora no se puede ir uno de cachondeo todos los días. Por eso se compró la finca muy pronto. Para quitarle de los alternes de Madrid y demás. No, la coseda dirigida. O sea, que vosotros estabais ahí en la puerta del hotel para que nunca... Y a ver si sobraba alguna. Y Paloma ahora mismo es feliz, ¿o no? Pues sí, ahora le ha entrado la justicia y parece que ha puesto orden. Es que tiene una novia jueza. Ahora está feliz. Ahora está feliz. Ahora dice que Paloma, que lo mismo, se casa otra vez. Pues bueno, él sabrá lo que hace, ¿no? Porque a la veje viruela es. Pues si se casa será que está enamorado y que quiere seguir con la misma durante el resto de la vida, ¿no? ¿En el Palomar? En el Palomar. ¿Todavía vive ahí? Sí, sí. Pues espero que la jueza tenga fuerza para luchar contra las soledades y las nocturnidades de ese lugar. No, 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 no. Porque la jueza tenga una nocturnidad de esa zona. Pero ya no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video